¿Dónde escucho a ella? Ella mi amiga que parece ya mi novia Que si la quiero, oye la cosa es obvia Es la persona que a mi lado ha estado Y en momentos de locura me ha aconsejado Es que la verdad no se que haría sin ella Pa' mi es importante como pa' el cielo a las estrellas Es que esta amistad es muy bella Y no se que haría si algún día llegara a perderla Por eso me esfuerzo por darle lo mejor de mi Eso ya lo decidí y la llevo en mi corazón Si la traición llegara a involucrarse Haría todo lo que estuviera a mi alcance Para remediar si eso llegara a pasar No me lo quiero ni imaginar y ya parezco el par Revisando tus estados pa' ver que has colocado O si en una foto me has etiquetado Nena dime si tu me extrañas cuando no me ves Porque yo sin mi mundo sin ti es al revés Que estrés cuando contigo no hablo Yo me desespero y pregúntale a Pablo si es verdad Te hablo con sinceridad Y quiero que para siempre dure nuestra amistad Nena dime si me sigues o te vas Pero estaré disponible pa' lo que tu decidas Oye Daniel Cortés Es un principio de su mejor amiga Espero que lo dediquen y le den muchos like ese video Y lo compartan Si es verdad que es tu mejor amiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video